¡Hola, hermosura! ¿Cómo estás, mi amor, preciosa? ¿Cómo está, mi fe? ¡Difíciosa, mi pera Camus! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a viaje! ¡Vámonos! ¡Hola, amor! ¡Mi manita, madre! ¿Son mis electrónicos? ¿Son tus electrónicos, bebé? ¡Ay, qué suave! ¿Son todos míos? Así es, bebé. ¿Son tus electrónicos? ¡Ay, mira! ¡Ahí está otro electrónico, mi amor! ¡Mirá! ¡Ay, qué bonito! ¿Te quiero visitar? ¿Te quiero visitar, mi amor? ¡Tiene que se va a hacer! ¡Este va a hacer fruta hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Mirá, qué numeroso! ¡Este es para... ¡Este es para Andrei! Esa es la tarjeta, ¿ok? ¿Este es para Andrei? ¡Este es para Andrei! ¡Este es para Andrei! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola mis amores! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Hola, boys! ¡Hola, boys! ¡Esta es mi grabación de bebés! ¡Suscríbete! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh!